En directo a América, revisamos nuevamente la economía con Juan Pablo Lucumí. Con los datos más recientes que tenemos en este momento. Con los datos más recientes y las últimas actualizaciones, porque hace unos minutos se conoció el dato de la inflación de Estados Unidos. Un dato importante, recordemos que siempre lo da cada mes la economía de Estados Unidos, pero que de aquí rige el resto de mercados en Europa y en otras regiones del mundo seguían con este dato y hay que decir que no llegó a las estimaciones de los analistas y las previsiones del mercado que esperaban un 2,9% anualizado. El dato fue de 3,1% anual en enero de este año, es decir, tres décimas menos que el dato de diciembre, pero todavía por encima de ese 3% del que no ha podido deshacerse la economía estadounidense y que le ha costado hasta el momento. Con el dato del premercado de Nueva York, opera ahora en negativo en segundos, hablaremos al respecto y esto al no haber acertado, y pues hay que decir que pese a la caída constante desde el 9,1% anual, que fue uno de los picos bajo la administración de Biden y que él ha estado hablando de cómo con su economía y con su trabajo llamado Bidenomics ha podido descender la pese a este escenario. Muchos estadounidenses siguen frustrados porque el aumento de la inflación relacionado con la pandemia, que ha sido el peor en 40 años, ha dejado los precios en un promedio de 19% más altos que cuando Biden asumió el cargo, que hay que decirlo que en algunos escenarios cuando el precio sube o se eleva tanto es difícil que vuelva a descender en artículos particulares. Aún así se espera que con estos datos haya un escenario de mayor confianza para que los economistas de la Reserva Federal empiecen a recortar las tasas de interés que por ahora están en su nivel más alto en 22 años y que algunos analistas, por ejemplo, de la agencia Bloomberg Economics dicen que normalmente ellos no hacen el análisis solamente por un mes, sino el recorrido en general, a ver si están preparados para hacer este recorte de tasas. Exactamente. En esa misma línea, el presidente Joe Biden celebró de todas formas el recorrido económico del país y aprovechó para destacar sus triunfos como un autobombo. Así es. Esto fue anoche. Habría que ver cuál sería su reacción con el dato del día de hoy durante la jornada y esto lo hizo en un discurso de autofelicitaciones de su agenda llamada Bidenomics, como lo mencionábamos, y que precisamente es de lo que el mandatario podría destacar en medio de la narrativa internacional que se discute sobre el rendimiento que ha tenido en público y las dudas sobre su edad y el manejo que puede darle a la primera economía del mundo y a la superpotencia que es Estados Unidos. Biden entonces elogió la recuperación económica que ha tenido el país bajo su administración y pidió una reunión de líderes de los condados, le pidió a ellos darle más tiempo para implementar sus políticas y en datos puntuales que muestran la fortaleza de la economía estadounidense pese a la crisis geopolítica reciente y las altas tasas de interés de la Reserva Federal, el crecimiento del país aumentó un 2,5% el año pasado y la inflación ha disminuido en torno al 3%. Lo decíamos, sí ha caído, pero no al objetivo de la Reserva Federal. También llegando desde ese 9,1% anual de junio. El desempleo se sitúa en un saludable 3,7% y Biden dice que esto es solo el comienzo. Hay que mencionar que todos estos analistas dicen que pese a estos escenarios pues la economía ha mostrado un sólido crecimiento que todavía falta trabajar un poco en la inflación. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. Estamos haciendo verdaderos progresos. El reciente titular del Washington Post lo resumía. Cito, este es el titular del Post. La caída de la inflación y el aumento del crecimiento dan a Estados Unidos la mejor recuperación del mundo. La mejor recuperación del mundo. La confianza del consumidor aumentó un 29% en los últimos dos meses. El mayor salto en 30 años. Los estadounidenses han llenado un récord de 16 solicitudes de nuevos negocios desde que asumí el cargo. Y cada una de esas aplicaciones es un signo de esperanza. Apenas estamos comenzando. Amigos, tengo que seguir moviéndome. Tenemos que defender nuestra democracia. Y se acerca la aceleración de San Valentín y el comercio de América Latina se prepara para altas ventas. Así es, ¿qué vas a regalar vos? Flores. Flores vas a regalar. Colombianas. Bueno, esta vez nos vamos a enfocar precisamente en ese tema, en el aeropuerto de Miami y en Estados Unidos, en donde el 90% de las flores frescas que se venden el día de San Valentín pasan por ahí para ser vendidas en floristerías y supermercados en territorio norteamericano. Eso equivale a que 18 mil toneladas de estas flores pasan por este aeropuerto. Y para que veamos el funcionamiento, desde finales de enero hasta el 8 de febrero, las autoridades reportaban que han procesado alrededor de 832 millones de tallos de flores cortadas, han inspeccionado 75 mil cajas de muestras de flores cortadas y han interceptado 1,100 plagas de plantas en este periodo. Todavía ni siquiera ha llegado la fecha, que es mañana. Entre las flores más exportadas esta temporada por la aerolínea estuvieron las rosas y claveles de Bogotá, pompones y hortensias de Medellín y rosas y claveles de Quito, según dijo Avianca en un comunicado. Vamos a escuchar más de este panorama. El año pasado, durante esta temporada alta, recibimos e inspeccionamos más de 48 mil toneladas de flores, lo que representa un 12% con respecto al año pasado. Nueve de cada diez flores que se compran en tiendas en todo el condado y el resto de los Estados Unidos llegan a través de Miami. De los 10 mil millones de dólares de la industria mundial, Colombia representa el 20% de esas flores. Eso equivale a 300 mil toneladas de flores al año. Impresionante las cifras de las flores, lo que puede mover ese comercio. Completamente. Vamos a revisar entonces ahora los indicadores. Que es importante hoy con el dato de inflación de Estados Unidos y Wall Street viene con una racha positiva y el S&P 500 acumuló cinco semanas de datos buenos, pero esta vez con el dato de inflación, el premercado se movía en negativo, el Nasdaq perdiendo medio punto y para el S&P y el Dow Jones también perdiendo menos del 1%. América Latina cerró un mixto el día de ayer con las tímidas ganancias de México y el dato casi clonado de Chile y Perú que cerraron con el 1,13%. Precisamente Perú cerró 2023 con un récord de producción de cobre que superó en un 12,7% la cifra alcanzada al año anterior y consolidó al país como el segundo mayor productor mundial de este metal, según datos del Ministerio de Energía y Minas de ese país que valdría la pena hablar de este tema más adelante. Europa sigue operando y lo hace en terreno negativo. Alemania, Reino Unido, Francia y España reportan a esta hora números rojos. Revisamos Asia que ya cerró su mercado en mixto con Hong Kong destacándose por ser uno de los únicos indicadores que terminó la jornada este martes con pérdidas cercanas al 1%. Tokio, Shanghai y Bombay culminaron con sólidas ganancias lideradas por Tokio. Bien, muy cómplido el repaso entonces de la información, te esperemos mañana para más detalles con la economía. Aquí estaremos mañana. En el Día de los Enamorados de San Valentín. Así es, de San Valentín. Ok, gracias Juan Pablo.